Estamos a solo horas de que Universitario juegue en un estadio monumental totalmente repleto ante el Corinthians de Brasil, válido por el duelo de respechaje de Copa Sudamericana, quien dirá cuál de estos dos equipos pasa a los octavos de final. Para la crema, este duelo es nuevamente debido a muerte, y tiene que salir a matar por el resultado en la ida, que con gol de Felipe Augusto, el timado se llevó a la ventaja. La U se va a jugar todo, y tiene que saber cómo va a plantear el partido, a qué jugadores va a tomar en cuenta, cuál va a ser el once de arranque, quién o quiénes van a ser los nueve titulares ante la roja de Valera en la ida, pero más importante, saber cómo neutralizar a un rival que lo dominó totalmente en Brasil. En este video hablaremos una previa de lo que va a ser este gran partido, diremos cuál puede ser el once de la U, cómo Fossati debería plantear el encuentro, y cómo debe lidiar con la presión que este representa, pero también veremos al rival, si es que en vista de lo que ha pasado más de una fase en la Copa de Brasil, mandarán a U suplentes o vendrán a Lima con la intención de cerrar la llave de cualquier forma. Lo más importante de este video será entender algo, y es que para la U estos 90 minutos no solo representan pasar la fase sudamericana, sino que pueden cerrar de manera buena o mala lo que ha sido un año de competencia creada en plano internacional, decidir encendiendo una ilusión o cortarla de golpe, sumado a que va a ser la previa para el superclásico del full perno ante alianza, que se va a jugar este fin de semana, y viendo la crema de que el rival ha perdido en el torneo local, para la U le vendría bastante bien sacar este doble adelante, pensando en un partido que no solo va a importar en el plano internacional, sino que va a repercutir directamente en el plano local, que es, si no, la principal misión de la U a lo largo de todo el año. Con todo esto, sin más que decir, comencemos. Apuesta con Chuntalaya, la casa de apuestas deportiva online con la que siempre ganarás. Ingresa a chuntalaya.com, registra y participa. Con mi código TEMI puedes duplicar el 100% de tu depósito. Además, como beneficio extra, puedes solicitar en dos recargas que hagas un 10% de tu adicional como dinero real para que sigas apostando y ganando. Recuerda que es un juego para mayores de 18 años, y si apuestas, hazlo con responsabilidad. Chuntalaya, juega y gana ya. El duelo de ida en Brasil dejó una impresión agridulce a la U. Si bien es cierto, fue dominado en todo el encuentro, lo que más valoraba a la U era ese empate que ya era de por sí un gran negocio. Toda la parte defensiva, y en especial el arco defendido por Romero, había ofrecido gran seguridad en un partido donde no se le exigía a la U tener que salirlo a ganar. Había que entender que el rol de la crema era mucho más defensivo y cerrado, esperando que en Lima las cosas sean distintas. El gran problema fue el ingreso de Barco, pero en especial la expulsión de Valera, que no solo repercutió en el gol ultimado al culmino del encuentro, sino que deja lo comprometido para la vuelta al no encontrar un nuevo titular. Ahora bien, tenemos que ver cuáles van a ser los elegidos por Fati para enfrentar a todo este partido. En vista de la nación puesta por Carvalho, de 8 partidos en total, oficialmente este no va a jugar, así que Diego Romero va desde el arranque. Su figura fue aplaudida en el partido en Brasil, se le vio mucha confianza y solvencia a pesar de ser su primer partido en el plano internacional. Y el hincha consideró que le tiene mucha confianza, incluso el equipo le ha dado su apoyo, así que por este lado la garantía en el arco está de por medio. La línea de 5 se va a repetir, con dos líberos, Andy Polo por la derecha y José Bolívar por la izquierda. Pero no descarto de que Camarillas pueda reír desde el arranque, tuvo muy buen partido ante Comercio y Bolívar en esto ya ha estado con el nacimiento de su hijo. Incluso ni siquiera fue tomado en cuenta para el partido contra Comercio en el torneo local, por lo que no descarto de que Cava pueda volver al once, pero va a depender de él luchar con sus propios demonios, ya sabemos cuáles. La línea de 3 ya conocida, Diveneto, Riveros y Corzo. En el medio campo vuelve Martín Pérez Guedes al equipo, uno de los principales y mejores jugadores cremas, aportará desde los 90 minutos. Por lo que la U ganará mucho poder de recuperación y ofensiva, y se llegará claramente acompañado por el chileno Ureña. La U recupera su medio campo titular por este doble tan importante, pero Quispe también va a estar en la zona. Pero tenemos ahora el gran dilema, ¿quién o quiénes van a ser los dos nueve titulares? No podría asegurar nada en este momento, pero considero que va a ser una división que Fosati va a dar antes de iniciar el partido. Pero opciones sí creo que tenemos. El partido de José Daniel Rivera ante Comercio te demostró bastante. Spider-Man en poco tiempo dio lo mejor de sí, anotando un gol y generando penal, sumado a haber sido los jugadores más equilibrantes de todo ese encuentro. Para ser un hombre que no tiene muchos minutos en la U para este partido, creo que se ha ganado al menos una clara posibilidad de iniciar. Podría ir junto a Herrera, con quien arrancó contra Comercio. Por nivel del argentino, ha dejado mucho que desear. No podría sentenciar que Herrera no deba jugarle en cuento. Pero podría servir como un cambio en cierto momento, pero desde el arranque no lo veo para nada apto. Que la compañía de Rivera pueden ser dos nombres. O Loreja Flores, a quien Fosati guardó ante Comercio para que sea de utilidad en este partido. O Luis Urruti, a quien el empeño y la entrega es algo que en este momento no se le puede llegar a negar. Tenemos que decir algo. El Oreja es un gran jugador. Es importante y no me cabe duda que para este partido va a ser un área importante. Pero es un secreto a gritos que Flores viene con muy poca regularidad. Más allá de los partidos, con la selección peruana, la U es quien recién le ha dado actividad en clubes. Por lo que tenerlo desde el arranque, tomando en cuenta el despegue que los brasileños van a ofrecer, no lo veo algo bueno. ¿Como un suplente? Pues claro que sí. Por lo que Urruti me parece un nombre mucho más idóneo. Tito, cuando está al 100%, es garra y entrega. Y junto a Rivera, creo que encontraremos un upla más que interesante. Que tendrá una gran labor, luchar de inicio a fin ante zaguera a brasileños de un gran resto físico. Pero ahora, de ahí la gran labor de los liberos de la U. Polo y Bolívar van a ser trascendentales en toda la labor ofensiva. En intentar romper líneas y darle más espacio a los delanteros. Pero nuevamente, ese medio campo crema tiene la responsabilidad de ganar todas las pelotas que puedan. El partido va a ser mucho más abierto que en la ida. El Corinthians jugará pelotas rápidas en la espalda de los defensores. Por lo que no se les puede dar espacio para que crean ese tipo de jugadas. Y ahí la misión de Ureña y de Peregués. De jugar un partido casi perfecto. Recordando que en un gol de los brasileños, casi que de sentencia la llave. La defensa volverá a tener una la U similar a lo hecho en la arena de Corinthians. En donde creo que todos tuvieron un buen partido. Exceptuando claramente la jugada del gol. Pero no se puede dejar de lado que se logró neutralizar bien a un equipo que llegó a dominar la U en todo el partido. Pero bien, tenemos que ver cómo va a jugar el rival. Y en este punto, antes de continuar, quería comentarte que si te está gustando el video. Te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para recibir más videos así. Subo una pequeña parte de la gente que mis videos lo hace. Por lo que si te suscribes se apuraría bastante a crear una comunidad crea mucho más grande. Y sobre todo, poder seguir teniendo contenido relacionado a universitario. Tenemos el día de mañana el partido de U contra Corinthians. Que sin duda va a ser un video muy bueno. Y si quieres aparecer en él simplemente te invito a que me vayas a seguir a Instagram. El link está fijado en la descripción de este video. Ahí podremos estar mucho más en contacto. Y voy a dar saludos en el siguiente video. Así como lo hicieron Francisco, Edward, Milton, Alex, Víctor y Carlos. Un saludo para todos. Y si quieres ver el segundo en el siguiente video. Ya sabes qué hacer. El link está fijado en la descripción de este video. Sin más que decir, continuemos. Se habló mucho de que el timado mandó un equipo muy juvenil en la ida. Que si bien es cierto. Le dieron sus primeros minutos. Llegó que recién debutaban en el plan internacional. Había nombres que se rotaban en el guión principal. Sumado a otros nombres de peso. Como Renato Augusto y Ángel Romero. Que entraron desde el banquillo. Considerando lo que ha sido la última victoria del timado. Desde la vida de los penales. Ante el Atlético MG. Y que les ha dado la posibilidad de ser ríos en la Copa de Brasil. Lo más probable es que Luxemburgo repite el mismo equipo de la ida. Priorizando la rotación. Pero con algunos nombres de peso. Por ende. No hay ninguna forma de subestimar al rival para esta vuelta. Por el contrario. Hay que estar atento a su lista. Para ver si toman en cuenta a más nombres importantes. El rival os puedo decirte de excusas. Más que nada afirmando que la enfermedad de Guillain Barret. Sin dudas va a perjudicar mucho su vuelo a Lima. Pese que los equipos en el plan internacional. Incluso en la MLG la semana pasada. Han llegado a Lima sin ningún problema. Y pese al llamado que había hecho el Ministerio de Salud. A que no había problema en que lleguen a Perú. El rival se ha mantenido esa postura. Sin embargo ya se ha confirmado su viaje para el día lunes. En el cual van a estar ya hospedados en Lima. Esto sin duda o simple ganas de molestar. No es una excusa totalmente buena. Para tener que decir simplemente por una enfermedad que se ha comprobado. Que entran como este no es para nadie infecciosa. Es simplemente el hecho de no venir a Perú. El mismo Luxemburgo dijo de que. Es preferible que el partido se juegue en otra localidad y no en Lima. Lo cual fue totalmente falaz. No lo podría considerar como un miedo directo. Si no más como unas ganas de molestar en lo que sería un partido complicado para la U. Y como ya sabemos. La vida tiene simplemente el dicho de meter un gol y ya está. El partido se podría llegar a cerrar. Más que nada porque ya sabemos. Lo feroces que son en todos los juegos defensivos. Si le meten un gol a la U. Sea el minuto que sea. Y sea el momento del partido que sea. El tema podría estar casi terminado. Es por eso de que en este partido. Que va a ser más que abierto. Se tiene que cuidar demasiado todas las embestidas que pueda tener el rival. Y sobre todo evitar su contra. Porque ya hemos visto que tiene jugadores bastante rápidos. Y que sobre todo en el mano a mano. Tienen jugadores interesantes. Con todo esto. Lo que puedo decir es que la U. Tiene un partido con un gran poder. Pero a la vez una gran responsabilidad. El poder es de la hinchada. Que impactará mucho en el desarrollo de los juegos. La U de local no ha perdido un solo partido en el plano de Sudamericana. Y en la Liga 1 apenas perdió uno. Enferrarlo con Companucci y entrenador. No cabe duda que la crema es muy fuerte de local. Y con un estero totalmente abarrotado. Tendrá mucho más poderío. Pero su responsabilidad ahora ya se dentro de la cancha. Tendrá que permanecer con el cero del arco. Sí o sí. Como ya he mencionado. Un gol de la visita cerraría la llave. Sabemos lo complicado que sería el Perlupo hacer una defensa de esa forma. Por lo que la U aún así va a tener que tener un partido mucho más que abierto. Menos reservado que en la ida buscando el pórtico del timado. Pero eso es a la vez un riesgo. Ya que hará que el duelo sea de ida y vuelta. Por ende la defensa de la U tiene que ser impecable en todo aspecto. Casi como en la ida. Dando jugadas limpias a los extremos. Y esperando que eso se por la banda de polo. Quieren jugadas de gol a los representantes en punta. Que pese a la voz sacrificada que van a tener. Deberán encontrar la forma de hacerle alguna especie de peligro al rival. La U tampoco es que va a generar muchas jugadas. El Corinthians tiene una muy buena prevencia en todo el marco defensivo. Sumado a defensas que tienen una gran altura. Como tienen buena prevencia física. Lo que va a requerir toda la efectividad de la crema en las muy pocas jugadas que tenga. Las que se le presenten tienen que ser jugadas bastante punzantes. Y en especial saber cómo romper el cero en el momento oportuno. Recordemos que la presión es de la U. Por lo que conforme pasen los minutos. Las probabilidades de darle una vuelta al marcador podrían ir bajando. Y ojo. Para la U 1-0 no deja de ser un buen resultado. Fuerza penales. Y donde sabemos que en medio de todo. La U tiene cierta mayor chance de poder pasar entre Corinthians. Tomando en cuenta de que no va con el papel de favorito. Que parte en desventaja. Y de que sea como sea la presión recae entre los brasileños. Pero eso no deja de ser un resultado bastante complicado. 1-0 no te promete nada. Y sabemos lo rápido que son para matar a los brasileños. Recordemos de que la U si perdona una. Al frente tiene un rival que no va a ser como rival de la primera fase sudamericana. Y mucho menos como del torneo local. Que por ahí alguna jugada te pueden llegar a pasar. Ellos van a ir a matar. Y recordemos que un gol para la U sería casi el punto final de toda esta historia. Es por eso que digo. Los nombres que salgan a la cancha en el partido universitario. Tienen que tener un partido casi perfecto. En donde la agarra, el empuje y la entrega debe primar el rendimiento de todos los jugadores. Hay una única misión. Un único propósito a lograr. Que resumirá lo que ha sido esta ilusión crema en copas sudamericanas en el año. Y que nos dirá mucho de la U adecar a este clásico que está a la vuelta de la esquina en Batute. Tanto la U como la hinchada deben salir a rugir en el monumental. Haré de sentir desde el minuto 1 ante un equipo de experiencia y de nivel. Que ya ha demostrado que lo tiene. Las complicaciones están. Pero esa es la labor de los grandes. Encontrar la forma de darle vuelta a las situaciones más adversas. Siempre teniendo la premisa de volverse a levantar. Y para la U, este partido tiene que ser una linda oportunidad para demostrar una vez más el ensayo en su historia. Este partido, como digo, es la resumen de la lucha de la U sudamericana a lo largo de todo el año. El trabajo que Fogante y compañía han realizado desde que se asumió el banquillo. Está en nosotros y sobre todo en los jugadores darle vuelta a esta situación. Y creo que la confianza está de por medio. Siempre y cuando la garra esté en el equipo. Esto ha sido todo por esta ocasión. Espero que el video te haya gustado. Si fue así, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir más videos así. Subo una pequeña parte de la gente que en mi video lo hace. Por lo que si te suscribes, se podrías bastante estimular el canal en crema para poder seguir creciendo. Y llegar a muchas personas. Denle like al video y compártelo para poder llegar a más cremas. Como también puedes salarme en redes sociales. Siéndome en Instagram y en Twitter. Puede ser mucho más de contacto y para que sea saludado en el siguiente video. No olvides darle like al video y comentar en la caja de comentarios tu opinión acerca de este partido. Voy a estar leyendo, pero sobre todo respondiéndote. Sin más que decir, soy Tometales. Yo me despido. Y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!